Real G Fly, baby. Real G Fly, baby. Real G Fly, baby. Real G Fly, baby. Que se acuerde que pida diálogo y se abrea Donando fuerte en la sombra de las muertes Tranquilo en tu lado pa' que no te quede pegao Todo aquel que me frontea Que te cuidao por la marea Y que se acuerde que pida diálogo y se abrea Soy hijo de la controversia, el terror de los criticadores Sigo partiendo melones con rafagazos cabrón Voy a tirar la mala, pero no hace daño mi pana Ellos saben que cuando salgo pongo a moverse la lata Increíblemente, de los boyos el dirigente Matador frecuente y pongo hacia la muerte Muy, 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 muy por encima Me llaman el gaspote cuando se trata de mima Prendiendo en fuego la vereda con sintomas de loquera Ready pa' grabar las bellaqueras Yo tengo mis planteles de chamaco de este infante Con un flow gigante fogoneando a los cantantes Rompiendo la columna vertebral de los mamones Si yo JP a tu runner coge tiros con cojones J dale cien pa' que duerma en los zapacones O pa' metele cien pa' que nadie con los cojones Yo veo que el de oriente o visitas la brea caliente Pregúntale a Di que pa' la sana va si tu te deja en los fríos Voy hasta el cuello por lo mío Cabrones han venido y se han buscado un lío Se los devora el frío que tu lo garantiza Cuidate de tus pasos en la arena movediza No te pongas torpe o te sembramos en el monte Le damos le yo a tu fucking fuck Yo billoteo Mame, después que escuchen esto se partirán el cable Vivo quemando la chery Y haciendo monetaria de dieguito con el peri Baja pa' acá pa' que vea que estoy ready Baja pa' acá pa' que chille la tenis Sigo estrangulándolos, pigándolos, matándolos, jodiendolos, prendiéndolos Solo yo estoy quemándolos, viéndolos, bajándolos Y toditos se dejaron ver si se van a correr uno a uno Le voy a meter, candela va a lacer un problema en la carretera Tiro otro de cenacera, puerto no es la bellaquera Donde los pantalmas se mueren más seguida Aquí te mueres en la entrada o te mueres en la salida Vengo desde la tiniebla Ponerte la cabeza en el babote Con cifo salgo a flote No busques que te explotes Whatsapp en poder foca, ja Si eres bravo, ve que le voy a meter candela A ti a los que estés Re cancara nublado, cuido donde estás parado Parado, tú ten cuidado por el pecho a los tarados Oh no, I am the best neck of flow El que con medio cosillo lo pone a toto verdote Yo tengo límites, te quite Con el dedo índice, viniste, te grité Y tu cara se derrite Caíste, te vomité Luego de pa' diez, soy mejor del uno al diez Porque ahora cargo un cien What up nigga, yo sigo pa' arriba Enterré la liga Hay que darle pica a las manos enemigas Hay que darle plomo de la cara a la barriga Hay que jengutar a los que jodiendo sigan No creo en aquel descanso, acá sale que me lanzo Quédate tranquilo Boboreon, quédate manso Oh oh shit, a nigga shit Andamos en pescociao haciendo dones en un Porsche Soy el destroyer, a su royal como el de los Doyen Por mi que se pudra todo el cabrón que no me apoye Con un ritmo violento lo pongo en el pavimento Lo pongo a descansar chocando en el silencio Seguimos fumando puré Fumando puré Vamos a dejarla caer pa' demostrarle el poder La artillería de la violeta pa' el que se quiera crecer Conmigo no relajo, busque los trescientos bajen Aponte este encendido, la tapa cogieron vieja negra Qué mala está tu racha, te han cuidado porque te planchan Seguimos fumando puré, con puta en la lancha Ando con silencio en una guillera cabrona Repartiendo el bacalao, los burros cuelen acetona Acabando en lo que hay, maquinando desde el cuerpo Fue encima poderoso, por eso es tan celoso Rafa gazos apestosos, de parte el venenoso Directo desde espalda enterrando los Pol, 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 pol Hoy no los conozco, yo picho pa' loco Se la cuelen, vuelo el rostro Llegaron los otros acaparando la escena El fucking dance, el rap es lo que corre por vivir Los reyes de rap, rap A mi reacciona, a vernos progresar los escojones Pal de rap, el fuerte rey le saca una loca cabrona Cuando la bomba revienta, se espalcen los fragmentos Si te agravan la partícula, te quedan en el secreto Y mueres lento, agoniza el corazón, la tenetiza Sentida se dio llegar, después te arropara la brisa Que paso con dieta, viviendo en guerra todo el día Que se vuelva, se joda el primer, el primer perdido Hablan bien en el micrófono, así es un bebé y cabrón Y cuando salen pa' la screen, le sacan de sus cosas Mucha mensa, pensamiento es grande, monetario es grande Libran de trip y son bien grandes también Billetes siempre han duplicado en la paleta Borro en la escaleta, y fumigamos el que se me da cuenta Problemas de mojones, me tiene lo que diga Tu pensamiento sigue bruto, no va a superar la liga de nosotros Esto es sencillo, ando con el rey de los ladrillos Vi al que no sirve bajar el martillo Yo le sigo pasando los cuerpos en la trillo Un lobo y hueputa que lo va a arrepiar Así que manzo, pano mío, socio que esto es de aventura Y si te pido, yo te juro que va a haber sepultura Por la miletra no hay ninguna, baby, dile que suba Por la noventa y cinco, por toda la noche en locura Tortura, tortura, pa' picao pa' la basura El bloque está encendido con dos dólares Llego y hueputa, oye tiburón El bloque está encendido con dos dólares Y si lo paseamos, no aparece nunca Te manzo, papi, que la calle está caliente Vos qué ganso, estás buscando que yo te revienta Te manzo, papi, que la calle está caliente Vos qué ganso, estás buscando que yo te revienta Sientan el pánico, sigo sembrando el terror ¿Acaso tú no has visto como los de Altamue para arriba? Papi volvió el río esquila Se van atropellados y devoró por las hormigas Esto es otra liga, cabrón sube para acá arriba Tú no eres bravo o nada, tú eres una puta manía Te aguanta o te tumbo la pauta Agárrame el que me es y sóplalo como una flauta Y cuatro horas al día me mantengo en la mía Dile en psiquiatría que no creo en batería Y si te metes por ley, te empacharro en la vía Mi letra está brillando y la tuya está jodida Este flow está de ataque, socio que es la que Tengo el ciber abajo, venga pa' que me lo saque No detengas tus pasos, percibo tus frecuencias Si bajan pa' Valencia, vas a dejar como emergencia El verdadero rap lo mantengo de pie La envidia por perseguirme en el piso la noquí Mi vida con papadios sin fantampear la negocié Paz de muertos se tiraron y en un baúl los pasíe La montaña los vigilo, sabe bien que no vacilo Siempre voy a botar de corazón al combo de vigilo Mucho gordo y mucho power rompiendo los hermeas La moña sigue violeta como una bomba diapéa Cuidado con el sereno, te infecto con el veneno El poder que tenemos está por encima de lo ajeno Tranquilízate pampaca, el champer de Dima Mi música ya se vende como botellas de crack Una máscara guantes de cuero, me visto de negro En el balcón de tu casa espero, con un peine entero Cuando vea tu carro llegar, te salgo primero Te me trepo en el bonete y en la cara te lo doy entero Esta es la película real que no vives tu Una película que te matan si viene from tu Así en mi barrio, selva de cemento Aquí te borran la careta si te pillan en inventos Sonando fuerte, esto es rap para los raperos Letras de zapatos, los gander por el mundo entero Y a los pancuqueros Sorry mala mía, la glo tiene un chip pa' sacarte la sangría Con el caracol le cambio el rostro de color A los que brinquen el chaco le ponte un baile brand Y borrarle la cara a los que te pillan de mancho Si te pones fresco la ropa te mancho Con la colorante, te pide el hache un cancho Si ves en el viaje de que te ves más que mea Pero cuando estoy de brand, de las pilas te flaquean Si te y tu juega te queda pegado en la oreja Regulea, pa' que usted vea que esto es de venta Aquí no hay juega que valga Me toque a la bota y ya tengo la descarga Yo soy de la calle y yo quiero un trangarangue Ha 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 ¡Ja, ja!